...muy bien, el viento, el típico viento de la bahía... ...hemos tenido mucha suerte... ...porque ha entrado el embat... ...y hemos podido hacer la regata estupendamente... ...creo que el comité ha elegido bien el recorrido... ...y bueno, yo creo que todos los barcos habrán disfrutado mucho... ...buena mar, buen viento, buen tiempo... ...muy bien, en la segunda manga que hemos ganado... ...y la primera manga, pues la primera suerte de que hemos... ...se nos ha caído un tripulante al agua... ...a 100 metros de la llegada, siguiendo primero... ...y hemos tenido que parar... ...entonces la regata hoy me ha ido muy bien, muy divertida... ...espero que repetirla mañana... ...y buenas sensaciones para el resto de la regata... ...estábamos trasluchando, el SPI, a 200 metros de la llegada... ...y la burda baja, se tensó en su momento... ...y estaba por fuera y se cayó al agua... ...bien, ha estado una jornada... ...que ha empezado con poco viento... ...pero bueno, ha ido subiendo el térmico... ...y al final pues hemos entrado... ...ya con, no sé, 10 nudos, 12 nudos... ...estaba bien la intensidad. Sous-titrage ST' 501-528s Gracias por ver el video.